Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella y mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! ¡Qué guapa! ¡Qué grande! Tu madre, el Paco. Estupieron enamorados. ¿En serio? ¡Por qué se muere! 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 ¡Paco! ¡Ven! ¡Haced algo, por favor! ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? ¿Debían de tener a alguien entre los invitados? Llamo a Alejandro. Así que venga cuando es posible. ¡Mi hija! ¡Déjeme decidir qué hay que hacer! ¡Antonio, vale! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡Están todos metidos! Trata de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben.